Este programa es presentado por K Medios Integrales Este programa fue presentado por K Medios Integrales ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Autos de 10 El programa en donde hacemos un recorrido por todas las agencias de Querétaro Para mostrarles las mejores máquinas Esto es Autos de 10, ¡comenzamos! ¡Qué rines! ¡Cómo brillan! ¡Hermosos! Cheque los asientos de piel, una maravilla al tocarlos CD que reproduce MP3 y toda la conectividad Bluetooth que usted necesita No tiene ni un rasguño de gato mal creado Y el quemacocos, una chulada Mire usted la retaguardia, ¿a poco no le gusta? 2.6 litros, 4 cilindros, 125 caballos de fuerza Esto fue Autos de 10 Nos vemos en la próxima emisión ¡Adiós! Autos de 10 Autos de 10 Gracias.